Arrancamos, señoras y señores, con esas encuestas generales que nos indican que contra viento y marea Sánchez resiste, que mejora resultados desde las últimas elecciones, esto es para comer cerillas, aunque eso sí no podría gobernar. Arrancamos la semana con la vuelta de vacaciones y tres nuevas encuestas con la vista puesta en la Finanzación Especial de Cataluña y las declaraciones que se esperan estos días de los citados por el juez peinado por el caso Begoña Gómez. Ya se ha cumplido un año desde las últimas elecciones, donde el PP, recuerdan, obtuvo 137 escaños, el PSOE se hizo con 121, consiguió Vox 33, sumarse a punto 31, Esquerra Republicana 7, Junts 7, Bildu 6, PNV 5, BNGA 1, Coalición Canaria 1 y UPIN. Y pese a la victoria de Fijo, Sánchez reunió, recuerdan a sus fuerzas vivas en el Congreso y consiguió un gobierno de coalición. Sus desinteresados socios ahora aprietan a Sánchez para conseguir lo que quieren y Sánchez, un líder sin escrúpulos, cede, sin importarle nada, incluso la posible ruptura de su partido. A mí me parece que en efecto que hay mucho voto oculto. Lo que pasa es que todos los medios de comunicación, salvo este y algún que otro medio más quizás escritos, tienen esa libertad de expresión, pero bueno, es que están todos los medios apesebrados. Con lo cual la gran masa votante no tiene absolutamente ninguna información fidedigna de cómo está la situación real del país. Hombre, sí que es verdad que son mayoría los medios apesebrados que dan una información parcial e interesada para el gobierno, pero mientras existan medios, y desde luego hay algunos, no muchos, pero desde luego algunos estamos empeñados en dar a conocer la verdad, bueno, simplemente es una cuestión de contrastar la información y de tener una opinión formada. Es decir, yo creo que la ciudadanía sí que de momento puede tener información para contrastar, digo de momento, hasta que pongan la mordaza, que es lo que esperamos. Yo creo que lo que ha hecho Sánchez y lo que lleva haciendo bastante el PSOE, es decir, es una estrategia que precisamente impide esa formación de la opinión, es decir, ese temple necesario para ver qué es cierto, qué no es cierto y qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que sucede en realidad. Entonces, nos ha llevado, evidentemente, a esa palabra que tanto se dice, pero que es cierta, la polarización. Es decir, España es ahora mismo un país donde en general los políticos, y especialmente el Partido Socialista y la izquierda, pues polarizan, polarizan porque es una cuestión prácticamente de fe. Es decir, han convertido la política en una cuestión casi como en una religión. Tú votas socialista, caiga quien caiga. Es decir, no es una cuestión de que tú entres a juzgar si el papa de la Iglesia Socialista en este momento es Pedro Sánchez, si es un sinvergüenza, si no es un sinvergüenza, es el papa. Y tú tienes que votarle. Entonces, eso lo hace muy bien la izquierda, lo ha hecho muy bien la izquierda. Y desgraciadamente la derecha comete dos errores habituales. Uno es, como el Partido Popular, que no se mete en política, con lo cual no hay nada que discutir. Entonces, el otro puede decir lo que le dé la gana, y todo el mundo lo va a escuchar. Y luego está, pues caer en lo mismo que hace Sánchez, pero de forma en la que no consigues de verdad transmitir una credibilidad. Es decir, que la gente te crea, que resultes creíble. Entonces, yo creo que el problema no es en sí Sánchez ni en el socialismo, que por otro lado para mí el socialismo es una condena. Pero bueno, habrá siempre socialistas. El problema es lo que tendría que ser la alternativa. Ya está, es que volvemos una y otra vez a lo mismo. Por favor.